Amiguitos, hoy aprenderemos sobre dos operaciones matemáticas básicas. Multiplicar y dividir. La multiplicación es una operación que se utiliza para sumar un número varias veces. Por ejemplo, si multiplicamos 2 por 4, el resultado es 8, ya que estamos sumando el número 2 cuatro veces. La división es una operación que se utiliza para repartir una cantidad en partes iguales. Por ejemplo, si dividimos 9 entre 3, el resultado es 3, ya que estamos dividiendo 9 en tres partes iguales y cada parte es igual a 3. Multiplicar y dividir son operaciones fundamentales y se utilizan para resolver problemas en nuestra vida diaria. ¡Qué divertido es aprender! ¿Ya viene? ¡Tikity-tok!